¡Fútbol! ¡Emocionante! ¡Gran campeonato relámpago bailable! ¡Este sábado! ¡Sábado 15 de julio! ¡Desde las 8 de la mañana! ¡En el Centro Poblado Nuevo San Miguel! ¡De Jepe Lasio! ¡Disputándose 3.000 soles en premios! ¡Por primera vez en el estelar llegan... ¡Los muchachitos que imponen la moda! ¡No llama! ¡Ella no llama! ¡Los internacionales! ¡Alegres! ¡Alegres de Bamba Marica! ¡En la sombra de Campulín! ¡En la sombra de Campulín! ¡Sí! ¡Los alegres de Bamba Marica! ¡En vida! ¡Tú me quisieras en vida! ¡Este sábado 15 de julio! ¡Ven al Centro Poblado Nuevo San Miguel de Jepe Lasio! ¡Baila! ¡Gosa con los alegres! ¡Alegres de Bamba Marica! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Organiza la directiva Profiesta Patronal! ¡Alevo! ¡Alevo!